¿Por qué no dices nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca y a mí tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué me habrás pechado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por quién me has engañado? Dime por qué y por qué No sé por quién me habrás tomado ¿Por quién? Que ya parezco un ciervo herido ¿Por quién? ¿Por quién por suerte o por desgracia? Ocupa el centro de mi ser ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca Y a mí tu boca aún me sabe a limón ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué No sé por qué me habrás tomado ¿Por quién? Que ya parezco un ciervo herido ¿Por quién? ¿Por quién por suerte o por desgracia? Ocupa el centro de mi ser Ocupa el centro de mi ser